El Señor Jesucristo se detuvo frente a los miedos de la vida Por solo Señor, a mis enemigos veo de niña Por mano tenga no me toque, boca tenga no me alcanza Cuando los miedos, por ti les hablo, la sangre de tengo que el corazón respalte Por aquella santa camisa de su santísimo hijo fue un muerto Es la misma que un rango puesta Y por eso me he vivido a ese ser humano de piso y me despido a los santos de la cruz ¡Vamos! Yo estoy feliz, chula ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al mucho! Pero todas son mentiras, mami, yo lo sé Y vamos a hacer lo mismo, hoy una forma y no suena Mami, ya no importa Ey, 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 ey En lo que sea de tu movimiento Tú vuelves y tú no vas a movimiento Es mami, mamita, tú estás dura Ay, ey, 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 ey Plays andCE Juliet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!